hola qué onda players bienvenidos a dead by daylight hoy vengo a hablarles acerca del próximo asesino que va a estar disponible dentro del juego y como yo sé esto la página oficial de dead by daylight móvil público una especie de trailer en el cual nos deja más o menos saber cuál va a ser el próximo asesino obviamente cuando vean el trailer van a saber quién es sin necesidad de que yo se los diga así que nada vamos con el trailer y luego vamos a analizar el memento mori y sus habilidades de este nuevo asesino así que vamos bueno para quien es nuevo en el juego y no se dio cuenta de quién es es leatherface el de la masacre en texas el nuevo asesino que va a estar llegando a dead by daylight así que ahora vamos a ver el trailer de cuando salió en la versión pc del juego y luego analizamos sus habilidades y su momento mori bueno una vez visto todos los trailers de leatherface vamos a pasar a hablar de sus habilidades la primera de ella es no que o voy a leer la descripción exacta de la habilidad como para no crear acá una confusión por quienes ya sabían de estabilidad no que o el trauma causado por tus brutales ataques hace que pedir ayuda sea extremadamente difícil el aura de los supervivientes agonizantes no se revela a los demás mientras permanezcas lejos de su alcance su segunda habilidad es barbacoa y chile un intenso vínculo con el ente desbloquea el potencial en tu habilidad de analizar auras después de colgar a un superviviente ves el aura del resto durante tres segundos cuando están a más de 36 metros de distancia del gancho otorga puntos de sangre extra en cualquier evento de puntuación mientras un superviviente esté colgado su tercera y última habilidad es muerte de franklin una de las habilidades más conocidas creo yo en el juego tus violentos ataques hacen que los supervivientes suelten el objeto que llevan al caer el objeto queda dañado y pierde parte de su base de cargas por una vez analizadas sus habilidades vamos a pasar a ver su memento mori bueno una vez visto el memento mori de leather face que está súper increíble ya todos creo que estamos bastante ansiosos para que llegue de una vez por todas así que nada gente este fue el vídeo de hoy si les gustó dejen su like suscríbanse y nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye ah